¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vlogmas. El día de hoy chicos me van a estar acompañando a darme una manita de gato. Una manita de tigre. Estoy grabando esto ahorita en la noche, pero la verdad es que ahorita tengo un poquito de tiempo y mañana voy a salir desde la mañana. Entonces pues bueno, me van a acompañar a pintarme mi cabellito. Yo sola, solandra, solapas. ¿Por qué? Pues porque sí, porque no hay quien me lo pinte. Realmente es como un bañito de color, no es como tal una mega pintura en el cabello. Realmente es solo como un baño de color, por eso me estoy animando a hacerlo sola. Y me voy a estar poniendo negro azulado. Por error agarré el negro azulado. Yo quería agarrar el negro normal, pero por error agarré negro azulado. Entonces pues ni modo, es lo que hay. Me lo voy a tener que pintar de este color. La verdad que ahorita lo traigo bien el cabello, nada más como que en el sol se me ven medio rayitos como rojizos, cafeciosos y así. Pero por las fechas que se vienen, quiero traerlo bien brilloso. Es por eso que me lo quiero pintar, para andar el 24, el 31 y el 26 de diciembre, que son días importantes para mí, pues andar con el cabello brillosillo. Bueno, les decía que quiero andar con el cabello brillosillo ahora por las fechas que se vienen, que queremos andar muy arreglados. Ando bien gañuda, ahorita ya es tarde. Ya son como las 8 de la noche más o menos. Hace rato fui a la horrera, en el vlog anterior se los grabé, pero ya no les alcancé a grabar como que me lo fuera a pintar, porque estoy grabando al día, ¿sí me entienden? Estoy grabando al día, entonces... Esa es la razón por la que en el vlog pasado no alcancé. Pero, como me lo voy a dar como vallito de color, lo voy a hacer yo sola, me voy a poner... No lo voy a vaciar como a charolita, voy a hacerlo aquí mismo. En este botecito voy a vaciar todo. Ahí está. Voy a vaciar todo para que no haya falla. Y ya si no me alcanza, con un botecito que yo creo que no me va a alcanzar, porque tengo mucho cabello, pues ya me hago el otro tinte. O sabes que yo creo que... Bueno, no sé. Es que no sé si hacerlo de una vez. Yo creo que no me va a alcanzar uno, pero digo, ¿qué tal que sí? Pero digo, no, es imposible. No sé si hacer los dos de una vez. Pero que sí, ¿verdad? Hago los dos de una vez. Yo creo que sí hacemos los dos de una vez. Vean, ahí está. Vamos a vaciar todo el tinte posible. Les digo que por error agarré negro a su lado. Cuando yo quería agarrar negro, negro, pero agarré negro a su lado. Ay, no puede ser. Ya únicamente vamos a mezclar todo súper bien. Mezclar, mezclar, mezclar. Ok, chicos. Ya están por acá los botecitos listos. Acá está uno y acá está el otro. Ya preparados porque dije, ¿para qué me hago? Ya sé que me los voy a echar. Voy a batir súper bien. Ahorita me manché los dedos sin querer. Era lo que no quería. Pero fíjense que tengo cita para las uñas. Ustedes van a ver eso en un ratito más. Bueno, es que yo estoy grabando ahorita la noche y las uñas son mañana. Pero para ustedes va a ser el mismo día como quien dice en el mismo vlog. Tenemos cita las uñas. Entonces, pues no quería mancharme las uñas. Y ahorita ya me llené de azul algunas partes de los dedos. Y un truco, trucazo, trucazo, trucazo que les recomiendo hacer es ponernos aceitito antes. Ahorita me lo voy a desembarañar, pero yo ya tengo listo acá el aceite. Este yo veo que me lo ponen en la estética y no me manchan para nada. Entonces yo creo que es un buen, un buen truco. Les digo, traigo el cabello ahorita negro, pero lo quiero traer brilloso para ese día. Hoy, hoy es este... Bueno, ya faltan poquitos días para Navidad. Ya es este fin de semana y yo quiero andar muy guapa. Fíjense que normalmente en las Navidades siento que no me arreglo tanto. Incluso una Navidad estuvimos con pants y así. Pero esta Navidad yo traigo ganas de andar con tacones, de ponerme un vestido súper bonito. Fíjense que yo vi los comentarios del video donde les enseñé la ropa que voy a utilizar en estas fechas. Donde les mostré... Donde les mostré la ropa que voy a estar utilizando, que me llegó de Shein. Y les dije, ustedes díganme con qué me recomiendan utilizar. La mayoría votó porque me ponga el vestido verde en Navidad. Entonces, creo que el ganador va a ser el vestido verde. Obviamente ese día me lo voy a medir. Voy a ver si se me ve bien con medias y botas. O algo así, porque obviamente va a estar haciendo frío. No es como que voy a poder andar muy así sin nada. Porque de antemano, pues de antemano va a estar haciendo frío. Entonces, pues voy a... A ver. Pero ojalá que sí se pueda. Y si no, pues aguantarme el frío, ¿verdad? Aguantármelo. Vean, aquí ya me estoy poniendo el aceitito como en estas partes. Que es donde normalmente uno se llena. En las orejas también. Y es que el negro es súper aferrado. Te manchas de negro y si no te lo quitas pronto. Ahora tú duras todo el mes con la mancha ahí. Ya, ya me puse bastante aceite. Entonces, ahora sí. Vamos a ver cómo le voy a hacer. Voy a partirme el pelo en dos, yo creo. Porque así es como a mí se me hace más fácil partirme el pelo en dos. Siempre. Así se me hace a mí siempre más fácil. Me voy a agarrar con una liga. La parte del cabello que no me voy a pintar por mientras. Y la otra parte. Solo tengo esta pinzita, imagínense. Ahorita voy a ver cómo le voy a hacer. Pero, pues bueno. Ya me puse el aceite. Saben que me voy a poner hasta acá abajo. Porque casi siento que me voy a llenar hasta acá. Entonces, vamos a ponernos. Y me voy a partir como si me lo fuera a planchar. Voy a sacar pedacitos. Y luego me voy a poner la pinza. La pinza. Guantes voy a utilizar los de cocina. Porque los otros se me... O sea, no importa que estos se me manchen. Realmente no importa. Porque los otros son muy delgaditos y siempre me termino manchando. Más que si ni que trajeran guantes. Entonces, ahora sí abrimos el botecito. Le damos una última batidita. Yo acá tengo el espejo acá enfrente. Entonces, bueno, les muestro. Primero voy a poner un poquito en la raíz. En esta parte de aquí de lo que viene siendo la raíz. Y me voy a halar así. Así más o menos. Siento que he quedado como seco. Ahí está. También acá en la parte de atrás. Ahí no me estoy viendo, pero pues uno siente. Uno siente, chicos. Entonces, pues bueno. Ahí está. La raíz siento yo que ya. Y ahora me voy a dar, como les digo. Así. Vamos a agarrar como si me lo fuese a planchar. Así. Y más que nada como en las puntas. Les digo que es como bañito de color. ¿Sí me entienden? Es como bañito de color. Entonces, es como quiera. Y aquí ya les voy a poner, yo creo que una cámara rápida para no hartarlos. Es como la cámara rápida para no hartarlos. Oigan, ya me salí de bañar. Y pues no sé si ustedes noten mucho cambio en persona. Si se nota, igual mañana les voy a grabar en el día. En la calle. Que me dé como el sol. Para que vean la gran diferencia. Porque yo sí noto diferencia. Y no. Sí se me quitó todo lo que me embarré de aquí del cuello. Todo se me quitó. Y pues ya me puse la pijama porque ya me voy a dormir. Pero, llegó Fer. Y les quiero enseñar qué fue lo que le trajo a Emma. Va a ser su outfit como para el 31 de diciembre. Se van a morir, chicas. Se van a morir. De ver esta belleza de saco. Vean, ya tiene con este, es el tercer saco. Tiene un rosita, un verde. Y hoy va a tener este gris. Vean qué lindo. Está súper bonito. Me encantó, chicas. Está bien bonito. Ahorita ya me volvió a doler la garganta. Y le trajo este vestidito. Que es un vestido de acá abajo. También tiene como grisecito. Y pues es así sencillito como los que casi siempre trae. La verdad. Hoy es otro día. Vean cómo se me ve el cabello. Creo que se me ve igual. Vean, ahorita ya llegué aquí a casa de mi mamá. Y vamos a ir a desayunar a unas gorditas. Y ya luego ya me voy a las uñas. Entonces, vamos. ¿Cómo se llaman las que tienen queso? Yo voy a querer dos pellizcadas. ¿Dos pellizcadas con puro queso y mantequilla? Una me le puede poner costilla. Y la otra así de puro queso. ¿Queso y costilla? Ajá, queso y costilla y la otra de pura queso. No lleva costilla. Y la niña que le pediré. Salud. Pues ella puede ser una gordita así nomás. ¿O le gusta el queso? Sí, le gusta el queso. ¿Una quesadilla? Una quesadilla, pide. ¿Una quesadilla, pide? Sí. Pagas con chorizo, pero nada. ¿Qué van a comer ustedes eso hoy? ¿Una quesadilla? Ajá. ¿Sería todo? Sí, sería todo. Ok, todo. Los dos gorditos de costilla. Ajá. Y una pellizcada sencilla y una de costilla. Ajá. Y una quesadilla, ¿es correcto? Sí. ¿De tomar tengo café de olla? No, ahora traje. ¿No? ¿Vamos? Ahora traje. Ah, miren. Gracias. Gracias. A mí me llegó mi otra gordita de queso. Y acá le pedí a Eva una quesadilla. Oigan, ahora sí ya voy camino a las uñas. Ya ahora sí se llegó la hora. Por eso también me quería pintar el pelo ayer, porque hoy tenía que ir a las uñas. Y pues bueno, ahorita traigo este azul, que ya me tiene enfadada, la verdad, ahora sí. Y las traigo bien cortitas, siento yo. Me hubiera gustado verlas traído más largas para estas festividades, pero, pues como son esculturales, ya no me las pueden hacer más largas. O sea, ya sería ese largo únicamente. O a menos de que las quiera más cortas y pues no. Entonces, pues bueno, ahí está el antes y ahorita les enseño el después. Un balón de baloncesto. ¿Qué hablas? ¿No sabes si es un balón? Podría ser una granja de hormigas, podría ser un microscopio, podría ser un queso gigante. No, es cierto. ¿Está ya bueno, Antonio? Sí. ¿El Sigerio Pérez? Ey, por eso. ¿Qué? Oigan, y ahora tengo una cita que me arreglen los pies. Entonces, vamos. Oigan, ya salí de las uñas, terminamos. Me hice los pies. Bueno, no me los hice, ¿verdad? Ya los tengo hechos. Me los arreglaron. Y también las uñas de las manos. Las de los pies hoy me las puse rojas, chicas. Siempre me las pongo blancas, pero hoy rojas. Y, este... Las uñas de las manos ahorita se las enseño. Entonces, ya solo me faltan pestañas, pero me están por confirmar la cita. De todas maneras, yo obviamente les voy a mostrar. Y, pues, nada. Siempre les recomiendo que se arreglen sus uñitas. Eso sirve de mucho. Pues, vámonos para la casa. Mi mamá me está cuidando a los niños. Oigan, chicas, ya llegué a casa de mi mamá. Les muestro el pinito de mi mamá. Creo que ya lo vieron en su canal. Es el listón. Seguramente ahorita Emma lo bajó. Este... Les he recomendado el canal de mi mamá, chicas. Porque ella adorna muy bonito todo. Este... Ella hizo su decoración de la mesa. También decoraciones así pequeñitas. Ella las hace. Entonces, pues, bueno, chicas. Ahorita estoy aquí en casa de mi mamá. Y, este... Quería aprovechar para decirles que pasen a su canal. A ver sus videos. Y, pues, nada, chicas. También les quería enseñar las uñas que me puse. Bueno, mejor me vine para acá. Este... Estas fueron las uñas elegidas, chicas. Tenía ganas, obviamente, de tener que ser rojo navideño. Y decidí ponerme estas. Me gustaron muchísimo. Son en el largo en el que, pues, ya traía yo. Y me gustaron mucho. Ustedes díganme. ¿Qué tal les parecieron? Yo creo que están sencillas y bonitas. Y, como les digo, yo quería rojo. Pues, porque navidad. De por sí a mí me encantan las uñas rojas. Y ya les traía ganas a este diseño. Nada más que yo lo había visto en unas uñas largas. Y me gustaba más. Pero, pues, ya que, chicas. Ya que tuvo que ser cortitas. Pero están bonitas. Y, pues, estas fueron las uñas elegidas. Y, pues, les digo que ahorita estoy aquí en casa de mi mamá. Llegué y no estaban. No están. Porque también mi mamá iba a llevar a mi cuñada a las uñas. Entonces, no sé si a lo mejor fueron a hacer eso. Y yo las uñas de los pies me las hago en otro lado. Entonces, no sé dónde anden. No me conteste mi mamá. Pero de que traigan mis hijos, espero que los traiga. Pero sí, chicas. Pues, ya me di la manita de gato. Les digo, espero poderme poner pestañas al ratito. La chica quedó de confirmarme entre hoy o mañana en la noche. Ya hoy es miércoles. Entonces, ya estamos hablando de que ya casi es nochebuena. Y, pues, nada, chicas. Yo creo que hasta aquí les voy a estar dejando este vlog. Porque hoy mismo lo voy a subir. Hoy 20 voy a subirlo. Y, pues, nada. Muchas gracias por todos sus mensajes, sus comentarios. He estado leyendo de que Ali. Gracias por haber sido constante. Por cumplir con los videos diarios. Chicas, gracias a ustedes que me aguantan. Gracias a ustedes que tienen las ganas de verme. Y de apoyarme en mis videos. Gracias, gracias a ustedes. Y gracias por sus bonitos comentarios. Pues, bueno, chicas. Nos vemos en el video de mañana. Adiós.